Tanto que esperé por tu cariño Ahora ves que todo me da igual Pienso que me equivoqué Porque resultaste ser Un gran emblema de la inconformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidará Luego a ti te habría de empezar Porque con todo lo que te he amado Alejarme de tu lado para ti sería fatal Alejarme de tu lado para ti sería fatal Y tal vez mañana no me pese El dejar de amarte para hacerte comprender Que yo nunca podré ser un guete de tus caprichos Así eres tú Cuando al fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá Por todo lo que ha pasado Todo el mundo te dirá Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Tanto cariño te doy Y tú no me sabes comprender Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Ay, como te quiso, como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Cuando te des cuenta de lo pasado Yo sé que te vas a esconder Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Un gran emblema La inconformidad Hacerás tu mujer ¡Oh! ¡Vaya que llevo el son! ¡Sí! 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 Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Me hice con alma Nadie te podrá querer Y tan grande fue mi cariño Nadie te podrá querer No sabes lo que te perdiste, mujer Nadie te podrá querer ¡Oca! ¡Para llegar a los meses de lento! ¡Para llegar a los meses de lento! Muchacha como yo Nadie te dará su amor Seguro que no Muchacha como yo Muchacha Muchacha como yo Te lo digo yo Muchacha como yo Y preparado todo el mundo Muchacha como yo 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 Como yo Nadie te quiere volar Muchacha como yo Hoy te lo visto sola por la calle Si Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Con cariño yo te quise Te quise mucho mujer Como te quiso ese hombre Nadie te podrá querer Me voy y me voy Y te sigo queriendo con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.